Hablando de esa cámara, de esa sala, creo que están pagando muy alto el precio de estar ahí. Y a mí realmente me impresiona, porque uno entiende, bueno, te puso Macri, encima los puso con una trampita, ¿no? Porque si a vos te ponen con todas las formalidades correspondientes, creo que después tenés otra independencia, porque vos sos un juez de la República. Si vos sabés que no sos un juez de la República, porque a vos te pusieron con trampa, vos no te debés a la República, te debés a Macri. Yo entiendo que trabajan para Macri. Ahora, una cosa es, bueno, mover un poco las causas de corrupción, para hincharle las pelotas a Cristina. Y otra cosa es liberar a los tipos que la quieren matar. Me parece muy fuerte. Así es. Muy fuerte. Así es.